Este poema lo escribí a este heroico pueblo de Zacapuatla porque es el baluarte de nuestras instituciones libertarias y aquí precisamente con todo el amor, todo el respeto, el cariño que me merece este heroico pueblo que es orgullo de todos los mexicanos, voy a tratar de declamar algo a ver si se me va algo. Bien, aquí en Zacapuatla, gran estado de Puebla, cuánta majestuosidad de pueblos entre la niebla, cuántos pueblos nahuatlacas orgullosos de su historia concurrieron a la Puebla y se cubrieron de gloria. La pólvora incendiaria de los cañones de Europa en Loreto sucumbieron con los machetes de tropa, tropa brava improvisada. Eran solo campesinos, eran etnias integradas y no eran asesinos. De armas tan solo tenían machetes de agricultura. No, 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 no conocían de la guerra. Esa, esa fue gran aventura. A un ejército imponente, partícula de la Europa, le destrozaron los sueños, aquella guerrilla tropa. Loreto esparció la sangre de sus héroes que luchaban con arrojo, con valor, tenían ambición de gloria. Al mundo entero mostraban que los indios Zacapuatlas ya habían escrito la historia. Un general muy valiente que en sus indios bien confió, demostró a otros continentes que un pueblo de insurgentes con heroísmo increíble al invasor sometió con su arrojo de valientes. La lucha, la lucha fue desigual, ambas fuerzas se midieron, soldados bien preparados eran lo mejor del mundo. Nuestros héroes decidieron por México dar la vida con amor, patrio profundo. El escenario, el escenario fue Puebla. Muchos hijos vio morir, glorioso 5 de mayo que la historia nunca olvida, de tanta sangre vertida que la patria vio parir a una casta de valientes que el mundo jamás olvida. En ese siglo XVIII, don Ignacio Zaragoza pudo hacer de Puebla Escudo, inspirar para la historia que las armas, que las armas mexicanas se habían cubierto de gloria en la forma más honrosa. El indio de Guelatao sintió una gran emoción cuando recibió el mensaje que Zaragoza le enviaba sin falta ni dilación. México, México, México libre quedaba fuerte, fuerte como gran nación. Hoy, hoy la patria agradecida, honores le rinde a Puebla, casta de indios bien nacidos, de pueblos entre la niebla. Glorioso 5 de mayo que la historia nunca olvida, de tanta sangre vertida que la patria vio parir. Y mi sangre, y mi sangre Totonaca también a Puebla sirvió en ese momento de tanto ir y venir.